Hola Corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida mi queridísimo Virgo a tu lectura semanal Vamos a ir comenzando Virgo, comenzamos con el trabajo y como siempre ya sabéis que en lo que más nos centramos es en el tema sentimental Vamos a ver cómo están las energías a nivel laboral Mi queridísimo Virgo, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario Virgo, los martes de cada semana publicaré en mis redes sociales los ganadores de la consulta Virgo y el trabajo, los que sí estáis trabajando, Virgo, vas a tener noticias muy positivas de cambio Y estas noticias llegan en cuestión de días, pero estas noticias no quieren decir, Virgo, que sea un gran cambio Es un cambio que tú ya conoces, así dicen las cartas, y es un cambio que conoces y que quieres Virgo, que no estáis trabajando, tienes la oportunidad de volver a trabajar en un lugar del pasado Pero aparte de esta oportunidad, Virgo, yo te veo a ti como formándote para algo en especial Para dedicarte a algo, la oportunidad es formarte para dedicarte a algo, a algo de cara a futuro Virgo, que tenéis un negocio Virgo, se han hecho cambios en tu negocio a raíz de una situación que tú has vivido, que la has sentido como una traición o algo por el estilo Estos cambios que tú has hecho, estás a punto de hacer Virgo, ¿traerán cosas positivas? Sí traen cosas positivas, pero más reducidas O sea, sí te trae una recompensa, pero no es una gran recompensa como lo que tú tenías antes Antes de hacer el cambio, o sea, esa recompensa es más reducida ¿Bien? Virgo, los que tenéis un negocio y estéis esperando un dinero importante Para abrir otra parte de tu negocio A lo largo del mes de agosto, los primeros días de agosto, primera quincena Virgo, tú tendrás noticias sobre este dinero ¿Bien? Vamos a seguir Seguimos, mi queridísimo Virgo Con tu economía Vamos a ver cómo está la situación económica Virgo, en tu vida Vamos a ver Virgo y tu economía Vamos a ver Cuidado con una mujer en concreto, Virgo Porque dicen las cartas que esta mujer se podría aprovechar de ti económicamente Mucho cuidado con eso Mucho cuidado con las traiciones Mucho cuidado con los robos ¿Bien? Los Virgo que estéis esperando solucionar una situación económica que tiene que ver con el exterior Dicen las cartas que en tres semanas recibirán noticias de esto ¿Podrás solucionar esa situación? Sí Pero el solucionar esa situación, Virgo No implica el que tú vayas a recibir un dinero Y todos los Virgo que estéis esperando un dinero relacionado con relaciones amorosas Te dicen que ese dinero lo vas a conseguir ¿Vale? Vamos a seguir Seguimos Seguimos mi queridísimo Virgo Ahora sí Con lo que más nos gusta y os gusta El tema sentimental Vamos a comenzar con los Virgo que estáis solteros Vamos a ver Virgo que estáis solteritos Vamos a ver cómo están las energías Mira Virgo que estáis solteros Aquí dicen las cartas que vosotros tenéis un bloqueo Y que tenéis que cambiar Que no podéis estar en esta constante indecisión ¿Vale? Entonces vosotros le tenéis una lealtad a alguien Y no dais pasos No os despegáis de alguien Para poder rehacer vuestra vida ¿Vale? Y digo alguien Y es una figura Paterna O un hijo ¿Vale? Vamos a ver qué más Vamos a ver qué posibilidades hay aquí Virgo De cara a futuro Si salen personas Si no salen personas Que esto no quiere decir que no salgan personas Pueden salir personas Y tú darle la espalda Por esto, ¿eh? Vamos a ver qué más Virgo Que estáis solteros Yo sí veo una posibilidad en tu vida Virgo Que Que dicen las cartas Que es una persona un poquito mayor que tú Un poco mayor que tú Que es una persona que En un principio tú Esto lo vas a mantener en la clandestinidad Pero por la situación que tienes también Supongo ¿Ven? Y que Es una persona que tiene cargas familiares Es una persona de convivencia Pero tú en un principio El tema de convivencia No te lo vas a plantear ¿Ven? O sea, dicen No hay un planteamiento por tu parte De convivencia ¿Vale, Virgo? Pero esto sale en un futuro Esta persona A mí no me dicen las cartas Que esta persona Vaya a llegar ya ¿Por qué? Porque tú todavía tienes Ese conflicto Ese apego ¿Vale? Entonces con esta persona Dice También aparte de esto ¿Virgo? Dice en el caso De que tú Virgo Pasaras tiempo En el mismo hogar Que esta persona En la misma casa Que esta persona Tendría que ser En lo oculto Así lo entiendes tú Y así lo vas a hacer tú ¿Ven? Por este conflicto Que tienes ¿Vale? Vamos a ver ¿Qué más? Conflicto con alguien Que no te deja ser feliz Virgo Que no te deja liberarte Y esto es muy malo Virgo Vamos a ver Virgo que estáis solteros Aquí Virgo Lo que dicen las cartas Es que tú La persona Que quieres en tu vida Tú no eres una persona De hoy una Mañana otra persona ¿No? O sea La persona que llegue a tu vida Tiene que ser una persona Para siempre O sea Estás con ese pensamiento Quizás sean tus valores O algo por el estilo Una persona Que 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 tú sepas En un principio Que es una persona Fiel Que es una persona De su casa Que es una persona De la familia Pero esto también Forma parte De los valores Que tú tienes Y lo que tú entiendes Como Como Lo que tú entiendes Como amor ¿No? Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que te cuesta salir De la zona de confort Y esto forma parte Estos valores Que tú tienes Que están muy bien Forma parte Forman parte De esa zona de confort Que tú tienes Entonces Tú tienes miedo Realmente a lo desconocido Tú tienes miedo Que te traicionen Todo el mundo Tiene miedo Que le traicionen Virgo Pero el que no arriesga No gana ¿No? Entonces así Dicen las cartas Que Tú Virgo Estás en un momento De tu vida En el cual tienes que salir De una situación Dicen las cartas Si tú quieres paz En tu vida Si tú quieres tranquilidad Si tú quieres encontrar Una persona importante Es hora de marcharse De la situación De la cual estás ¿Vale? Vamos a ver ¿Qué más? Vamos a ver ¿Qué más? Mi queridísimo Virgo Que estáis Solteros Es importante Virgo Que mires A tu alrededor Observa A tu alrededor Así lo dicen las cartas Dice Porque la persona importante La que hemos visto Dice Está más cerca De lo que tú te piensas ¿Bien? Está más cerca De lo que tú te piensas Y que esta persona Te puede enseñar Muchísimas cosas Y te voy a decir Virgo Me atrevo a decirte Que es una persona Que posiblemente No posiblemente No Te abrirá Los ojos Respecto a la situación Actual Que tú tienes Y los obstáculos Y los obstáculos Reales Que tú tienes Los cuales A día de hoy Muchos de vosotros No seis capaces De ver Vamos a ver ¿Qué más? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estamos En esta situación Y llega una persona Y nos abre Los ojos De esa forma Esto nos choca Incluso Nos genera Nos provoca Por no querer ver La realidad Cierto rechazo ¿Vale? Entonces ¿Podemos llegar A ver a esta persona Con rabia O como enemigo O como enemiga Entre comillas? Pues también Puede pasar También puede pasar Vamos a ver ¿Qué más? Mi queridísimo Virgo Que estáis Solteros Dice Muchas veces Has cogido O vas Muchas veces Vas por el camino Correcto ¿No? Pero la indecisión Es lo que a ti Te frena La indecisión ¿Quién? Pero claro La indecisión ¿Quién te genera A ti la indecisión? Virgo Esto es lo que tú Tienes que ver Virgo Porque yo te veo Que has tenido Oportunidades Y has dejado Pasar esas Oportunidades Entonces Esta nueva persona Virgo Que llega a tu vida Si te Dice cosas Que a ti No te agradan Y no te van a agradar Porque son verdades Esa es la persona Que quiere que veas Tu realidad Que quiere que veas Tu problema Porque hay un problema Realmente aquí Virgo Esto es lo que yo Quiero que tú veas Que realmente tú Tienes un bloqueo Pero no porque tú Valgas menos O tú no gustes No Porque a ti Te están generando Este bloqueo Vale Ya me contaréis Vamos a seguir Seguimos Virgo Solteros No te me vayas Que ya sabes Que te voy a dar Tu mensaje Especial Del amor Vamos a seguir Con los Virgo Que estáis casados Los que estáis En convivencia Y Virgo Que estáis De novios Casados En convivencia Y novios En un principio Estoy viendo Virgo Cambios Positivos Vale En un principio Sale aquí Dice que Es algo Que está costando Mucho Vale Pero que finalmente Se van dando Se van viendo Esos cambios Positivos Se van viendo Poco a poco Hemos pasado De la plenitud A la soledad De la soledad A la A la A la oscuridad Al no ver Más allá O sea Hemos tenido Momentos de todo Pero aquí dicen Las cartas Que ahora mismo Los cambios Que estamos realizando Es para salir De esa oscuridad Realmente O sea Que esto Puede ser El darse cuenta De cosas Que para muchos De vosotros Serán positivas Y para otros Negativas Pero vamos a ir Confirmándolo Yo lo que sí te digo Virgo que los cambios Son positivos Los que yo estoy viendo Que a veces Que a veces Y no lo queremos ver Que no tiene por qué ser el caso Que lo vamos a ver ahora A veces el cambio positivo Está en tomar un camino Diferente Al de la pareja Pero vamos a ver Si es eso Lo que quieren decir Las cartas ¿Vale? Vamos a ver Virgo Casados En convivencia Y novios Bueno Mi queridísimo Virgo Aquí dicen Las cartas Que de cara A futuro Inmediato Dice Esos cambios Nos llevan A tomar Decisiones ¿Vale? Decisiones de personas Decisiones de nuevas ilusiones Así lo dicen Las cartas Virgo Pero A mí no me dicen Las cartas Que Vaya a haber Hoy A día de hoy Una separación ¿Vale? Entonces Aquí hay tentaciones Aquí nuevas ilusiones Pero no hay Una 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 separación Esta ilusión Nueva ilusión Que en cierto modo Te saca de esa oscuridad Así lo dicen las cartas No llega a nada Pero ¿Por qué decían las cartas? Esto es algo positivo Sí Porque te saca de una situación Te libera de una situación De la cual tú Estás viviendo ¿Vale? Virgo Virgo Casados En convivencia Y novios Nos alejamos De De todo ese pensamiento Que hemos tenido Que nos ha mantenido Estancados El pensamiento De Mi vida Va a ser siempre así O sea Ya estamos Comenzando a ver Nuestra vida De otra forma Y barajando La posibilidad De que De que De cara A futuro Todo puede suceder Aquí hay un gran cambio Vamos a ver ¿Qué más? Vamos a ver ¿Qué más? Mi queridísimo Virgo Casados En convivencia Y novios Hay más mundo Hay más vida Y si salimos De una manipulación Cogemos el control De nuestra vida ¿Qué estamos buscando? Cogiendo Cogiendo Este Este nuevo Esta nueva vida ¿No? Cogiendo el control De nuestra propia vida Esto es positivo ¿Pero qué buscamos? ¿Qué buscamos realmente? Aquí Lo que dicen las cartas Que Y voy a ser clara Con lo que estoy viendo Que necesitáis Que alguien Os cure Unas heridas Emocionales Esto es lo que buscamos Realmente Pero que esto Se puede estar buscando Inconscientemente Entonces yo te digo Virgo No te puedo hablar De 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 una separación Entre vosotros Porque claro No lo estoy viendo así Yo no estoy viendo Una separación Veréis Hay Hay veces Hay veces Que las relaciones Están pasando Por un momento Complicado Bien Porque uno Y quiero que lo apliques A tu historia Algo que te voy a contar El ejemplo que te voy a poner Virgo Uno mira Por su beneficio propio Uno está triunfando Y el otro No forma parte De ese triunfo Y creo que me estáis Entendiendo Perfectamente Entonces Aquí hay un acto De egoísmo Ha habido un acto De egoísmo Y No hemos parado A pensar En cómo se sentía La pareja Cómo estaba la pareja Bien Entonces De repente La persona Que se siente sola Le surge Una nueva ilusión En su vida Entonces Aquí todo está bien Ya Ya está todo bien Porque cada uno Está ilusionado Con su historia ¿No? Con su vida Con su Y esto No da lugar A que haya un conflicto Un conflicto Entre vosotros ¿No? Y esto es precisamente Lo que va a pasar aquí ¿No? Por eso yo no veo Una separación Entre vosotros ¿Bien? Vamos a ver ¿Qué más? Mientras Que no se vaya De las manos O sea Cuando esas ilusiones Ya se van de las manos Y queremos más Entonces Ahí es Cuando Vienen Los problemas ¿Bien? Vamos a ver ¿Qué más? Vamos a ver ¿Qué más? Mi queridísimo Virgo Casados En convivencia Y no veos Tengo que decir Que los virgos Que estáis en pareja Que no estáis Casados Aquí dicen las cartas También que van a suceder Cosas inesperadas Que de repente Habrá Ciertas dudas No salen unas dudas Muy pronunciadas Pero sí salen ciertas dudas O sea Que vienen a decir Lo mismo las cartas ¿Vale virgo? O sea Que aquí no cambia Ni para novios Ni para los que estáis casados ¿Bien? Entonces virgo Casados en convivencia Y novios Un renacimiento Para uno de los dos ¿Qué implica esto? Implica el salir De una situación En la cual Nos hemos sentido En soledad Mientras que el otro Triunfado Nosotros estábamos En soledad O estábamos Aparte Nos formamos Parte de ¿Qué pasaría Con esto De cara a futuro Virgo? Dice ¿Podríamos llegar A tomar decisiones? No ¿Tendríamos dudas? Sí Pero no se llegaría A tomar decisiones ¿Bien? Eso quiero que quede Muy claro Yo no he visto Una separación ¿Vale virgo? No he visto Esa separación Vamos a ver ¿Qué más? Virgo Casados en convivencia Y novios Aquí dicen las cartas Que ¿Habrá engaños En tu relación? Sí Va a haber engaños En tu relación Bien por parte tuya Bien por parte De tu pareja O bien mutuamente Así lo dicen las cartas O bien mutuamente Yo siempre digo Los que no estéis de acuerdo Con esta lectura Que miréis vuestro signo ascendente Vuestro signo solar Y vuestro signo lunar ¿Vale? Para que hagáis Esa comparativa Porque evidentemente Habéis Muchos virgo En el mundo Y no todos Vais a estar En la misma situación Así que Esto es una tirada Muy general Virgo Y como te he dicho Si no te sientes Identificado Pues miras tu ascendente Lunar y solar Vamos a seguir Seguimos Mi queridísimo virgo Con tu mensaje Especial del amor Virgo Y tu mensaje Especial del amor Te dice Es momento Es momento De avanzar De continuar De coger fuerza De ser fuerte Y de creer En lo que tú vales Y de creer En lo que tú vales Muy importante eso Virgo Cree en lo que tú vales Que nadie apague tu luz Mi queridísimo virgo Vamos a seguir Seguimos Con tu salud No te me vayas Que te voy a dar Otro mensaje general Virgo Y tu salud Vamos a ver Las mujeres Virgo Cuidaron mucho Los dolores de cabeza Sobre todo Las mujeres También me dicen Las cartas Que será muy necesario Prestarle atención A todo lo que tenga Que ver Con los riñones Como siempre te digo Mi queridísimo virgo Ya sabéis Que yo No soy médico Vamos a seguir Ahora sí Virgo Con tu mensaje general Vamos a ver Virgo Y tu mensaje general Te dice Virgo Tomes la decisión Que tomes Ten en cuenta Que la estás tomando Por ti mismo ¿Vale? No estás quitándole Nada a nadie Ni le estás haciendo Un daño a nadie Estás haciéndote Un favor A ti mismo Virgo El número 24 Para esta semana Lo miras en Google Que seguramente Tiene un mensaje Maravilloso para ti Como siempre decirte Virgo Que no olvides Suscribirte a mi canal Para no perderte nada Y no olvides Activar La campanita Muy importante Te mando un besito fuerte Virgo Y nos vemos En el próximo vídeo Que no olvides Y nos vemos Gracias por ver el video.